¿Qué es el régimen de la mina? A trabajar en la máquina que operás o en el tipo de trabajo que ejerza en la mina o que practica en la mina. Y bueno, es bastante duro, es muy duro. Yo quiero destacar que nosotros trabajamos a más de 4.500 metros de altura. Que tenemos un desarraigo, o sea, estar lejos de nuestra familia de 14 días. Que lo que en realidad el turno no es 14 por 14 como ellos dicen, porque vendría a ser un 14 por 12. Porque tenemos un día de ida y un día de bajada de la mina. Y bueno, lo que significa trabajar a esa altura son condiciones que nos hacen muy mal a nuestra salud. Trabajar a 4.500 metros de altura no es fácil. No es que falte el oxígeno, el oxígeno está, pero a esa altura se dispersa más. Y entonces ahí está el mal de altura. Y como si fuera poco esto, tenemos problemas también de otras características que son terribles para nuestra salud. El cerro en el cual estamos nosotros trabajando es un cerro que tiene una alta, alta densidad de silicosis. La silicosis es una enfermedad, es una micropartícula que está expandida en el medio ambiente, que se aloja en los pulmones, que te afecta los pulmones, creando una enfermedad que es la silicosis. O sea, la sílisis que está instalada en ese cerro es lo que produce la silicosis, que es una enfermedad irreversible. Es por eso nuestra lucha. Hace muy poco tiempo escuchaba decir a un periodista importante, digamos así, que es de Radio 10, que fue a hacer el programa en San Juan, que es Víctor Hugo Morales, que le hacía una entrevista al gobernador y el gobernador le preguntaba cómo era el sueldo de los trabajadores de veladero, de los trabajadores que trabajan en la mina de veladero, en la barrigol. Y el gobernador decía que nosotros éramos los mineros mejor pagos del país. Y a mí me da mucha pena que el gobernador de San Juan tenga que hacer ese tipo de declaraciones tan falsas, tan mentirosas. No es la realidad. Yo te estoy diciendo que trabajamos a 4.500 metros, que trabajamos en condiciones extremas. En invierno hacen de 20 a 30 grados, bajo cero, nunca para la mina. Y te estoy diciendo de la silicosis, te estoy nombrando la silicosis, una enfermedad realmente terrible. Que cómo repelen eso, cómo ellos salen a decir, por ejemplo, pero nosotros les proveemos los elementos de seguridad y que te dan una máscara. Es verdad, te dan una máscara para que te la pongas, para que no seas afectado por este tipo de enfermedad, la silicosis. Pero yo le quiero preguntar al gobernador y a la empresa que dice eso. ¿Quién aguanta una máscara por más de un minuto a 4.500 de altura? A nosotros no se nos reconoce eso. No se nos reconoce la zona como una zona insalubre, como un trabajo insalubre. Nosotros ganamos un sueldo común normal, un sueldo normal. Un sueldo en el cual no se nos reconoce un montón de derechos, que son por los cuales estamos permanentemente reclamando y peleando. ¡Suscríbete al canal!